Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Gaiden Continuamos la historia, estamos de fiesta con los chavales y con Churumo y Shishido y el resto del clan estamos de parra, estamos gastando 30 millones de yenes y acabamos de ganar al golf al golf o al... al billar a Churuno al golf hemos perdido con Shishido y vamos a continuar, porque estamos esperando que... venga... el del barco, que salga el del castillo venga aquí a dar la cara a ver si es capaz de... de enfrentarse a mí a otra vez mira aquí hay otros pacarrillas el clan Kijin nos has hecho quedar con unos capullos ya sabes lo que toca ahora, verdad? te haremos una paleta y te llevaremos ante el jefe prepárate capullo mal hablando hay muchos amarillos aquí hay algunos de los que nos atacan al barrio, eh? la mata esta oye, 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 oye es que aquí tiene una mata, yo ya le haré la linda la mata esto oye, 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 oye es que aquí tiene una mata, yo mucha gente, tío mucha gente, tío yo ando los míos, tío yo la barra verde y de jero es el mal hablado, ¿no? es el mal hablado ya y y por con la 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 Sh ¡Dale! 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 ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡Un toque! ¡No hace nada esto! ¡Esta mierda no hace nada! Deja un golpecito, ¿eh? ¡Cuidado! Deja un golpecito, ¿no? Te encontré, Yuriu. Hace tiempo que nadie nos jodía así. El día de hoy será el que habrá que abrir tu lápida. ¡Muere, cabrón! Deja un golpecito, ¿no? ¡Vue a un golpecito! ¡Ne, cabrón! ¡No! ¡Vaga! ¡Nice, cabrón! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué? Ya nos hemos divertido los clientes. Será mejor dejarlo estuar esta noche y volver a la casa de Akami. ¿Y los chavales? ¿Llevo a la casa de Akami? ¿Llevo a la casa? Esperate que Akami no le han hecho nada. Ya no vienen ellos, se quedan ahí. Voy a hablarlo con ellos. No se debería ir a dormir. ¿Lo puedo ir? Debería descansar. ¿Se debería ir a dormir? ¿Se debería ir a dormir? Mushi, mushi. ¿Pero qué? ¡Ese siente. ¿Crees que el Nishitani es que la ciencia de Nishitani es? No tiene divertido la otra vez. ¿Quién es a la playa del Kiliu-san? ¿De acuerdo? Ah, sí, 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 sí ¿Un? ¿Dónde sacas puertas este tío? Está peleando todos los días, constantemente. Eh, bueno, vamos al gran, al club. Adiós. Uy, 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 como corre, uy, uy, uy. Tengo tiempo, chicos. Me amenazai. ¿Alguno? ¿Listos? ¿Habbes acá? ¿Qué tal? ¿O!!!!!!!! ¿Verdad, ¿verdad? 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 ¡Tanme! ¿Quién ha prichado esto? La primera vez que veo a alguien prisao es mejor la verdad ir en discotecas La primera vez que veo a alguien prisa Mucha peña, mucha peña. Ah, tío, hasta ser de mierda, no, eh. Joder. Joder, falta, también. Que venga, entabez, eh. Venga, apuros. A ver, apuros. A ver, apuros la vida, también. Es que un falocco random me empieza a dar de una acción? ¡Suscríbete! ¡Ve a alguien, tío! ¡No le salas al aire! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué ave! ¡Qué yo! ¡Qué yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado para iniciarnos! ¡Muy bien! ¡No lo voy a jugar! Esa es la pena jugársela, pero te lleves todo el combate por un gol, por una poción que le vas a tomar. ¡Ah! 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 Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,Luc! ¡Gracias,νοia! ¡Gracias, Leon! ¡Gracias, Luciano! ¡Gracias, Fußifio! Si te da bien, te la cara que te da bien. Cuando el infierno se acuerdan, te la bien. Más allá de pronto, el infierno se hace muy bien. Estábamos... Entend works... Pues, que es quenie la bondadero. Seguno para los que nos enfrenten ayer, cuando el que tú ha roto, la cosecha está determinado. Eso es lo que el infierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 亮 es. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Eso es el ministro de Nishita Nui, señor? Sí, también lo conocí en el informe anterior. ¿Eso es que el castillo del castillo no se puede ver? ¿Eso es verdad? ¿Eso es el castillo? ¿Eso es el castillo del castillo del castillo? No, eso es verdad. Yo estaba jugando por el castillo, pero solo me quedé. Pero... ¿Eso es verdad? ¿Eso es el castillo del castillo? ¿Eso es el castillo del castillo? Sí. ¿Eso es verdad? ¿Puedo decirle? Es que D.C.ิ.Riss ya esta. ¿En serio? Mil Carlitos. Esto es lo que debía para mí. Sí, si te preguntó, ¿él? ¿Está con procedures que no entiende? ¿Estás con él peleando por ahí? Es que D.C.is ya esta de cuerda con él peleando por ahí. Es que D.C.il. ¿Por qué mi veintea compañeras...? ¡Muchas gracias! ¡Muchas! ¡ those muchos más domicily! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡ ¡¡Ky spiritricular! ¡Muchas gracias! Yo soy el Jolio. El tiempo que me ha pasado, me he tomado una foto que te enviaste. ¿Verdad? Me he enviado. Es un buen船. Seguiremos a la luz. ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Quién es lo que me diga? ¿Quién es el culo? ¿Quién es el culo? ¿No? ¿Qué? Cuando te llamas a la puerta, nadie te preocupa. ¿Vale? ¿Vale? Es un culo. Sí, 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 sí. Si te encuentras al presidente de la cinta, te lo vas a matar. No tienes que dejar de me llevar a pasar con este rato, me voy a disfrutar. ¿No? No dirías que venga el, ¿no? El castillo. Sería lo más razonable. Mañana me enfrentaré a Nishitami, tal vez debería dejarlo por hoy y volver a casar. Disculpe don Joryu, ¿tiene un momento? Me recuerda, nos conocimos antes, soy el reaccionista del coliseo. Sí, qué raro verte por aquí. ¿Tiene algún problema? No tengo tiempo para ponerme a gestionar cada aspecto del castillo. Quiero decirles que me dejen entrar. Lo lamento de veras, pero será mucho pedir que eso se lo diga usted mismo. De lo contrario, bueno, no quiero ni pensar en qué harán conmigo. Bueno, es probable que no salga de esta con todos los miembros pegados al cuerpo. Espero que tenga algo de compasión. Vale, no quiero causar problemas, así que encargaré yo. ¿Dónde puedo encontrarles? Vale, no hay manera de pelear con ellos. No hace falta que nos busques, tardaba tanto que al final he venido yo mismo. ¿Y tú eres? Uno de los cuatro reyes del castillo, Don Brody. También conocido como el Brody el payaso. Los cuatro reyes del coliseo, es secundaria. Don Brody, disculpe, ahora mismo voy a traerle a Don Julio. Tranquilo, vamos a tener una pequeña charla con el individuo. Y ahora que nos hemos atropezado, todo irá como la seda. ¿Quieres hablar? Pues deja que empiece diciendo que no he venido a meter las narices en vuestros mundos. Podéis seguir llevando el castillo como Estela. ¿Eso es lo que queríais oír? Me ha dado el clavo. Pero tú derrotaste al patriarca Nishitani, ¿no? Tomo con alguien fuerte de verdad como tú. Me cuesta contenerme y no hacer un poco al cabra. Entiendo. Así que cuando dices que quieres hablar conmigo, en realidad lo que dices es otra cosa en mente. Brody el payaso era el podo que llamaban a Don Brody cuando era asesino. ¿Qué quería hacer de culturista y bicho raro en el circo? Ella aprendió a lanzar cuchillos. Al final se hartó y asesinó al presentador de su compañía. Después se escapó a los barrios bajos y convirtió en un asesino famoso por sus puñadas y el resto de su historia. Su información está desactualizada. Hoy en día jugo con una arma nueva. ¿Qué dices? ¿Esos drones? ¿Dónde me instruí? ¿Verdad? Eso los robaron la familia de Joccuso. Así que ¿quién cojones te ha dado permiso? No estoy de broma. Mientras ha dado. ¿Qué coño? No importa. Hay cosas más importantes ahora. Basta esta chara. Estoy que duermo de aburrimiento. Así que vamos a ir vertiendo. ¿Vale? ¿Vamos de estilo? Dale caña. Un staff tú. Dale caña. La mierda de drones. Está esto. Tendría que pelear con los cuatro. ¿Ahora no? Mira, mira. Vaya tela, tío. Dado, hazlo. Tendría que pelear con los cuatro. ¿Se acercó a la pierna? No hay niña 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 niña. Tendría que pelear con los cuatro, ¿aora? Venga, ahí te he dado, ¿eh, brody? ¿Qué? ¡Venga, tío! ¡Qué mierda, maestro! ¡Ven aquí! ¡Cazón! ¿Me va a quedar ahí? ¡Porque no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No, no, tío. Ah, esta mierda no, ¿eh? ¡Voy, tío! ¡Qué tardo, tío! ¡Ah! ¡Payaso! Lo mejor dicho. ¡Ah, lo he hecho del banco! Pero está mal, pero está bien. Se acaba de empezar. Pero a que un payaso fuera más gracioso. No te engañes. Esta lucha ya ha acabado. Ya sabes que me digas exactamente cómo hiciste con esos drones. ¿Qué tienes en contra de mis drones? Los digo Ugajin. Me dijo que los usara. ¿Ugajin? ¿Quién coño es eso? Voy a hablar de él, don Yoriu. Don Ugajin es el más poderoso de los cuatro reyes. Es un campeón al defender que lleva 20 años dominando el mundillo de los combates clandestinos. No has perdido nunca. Ah, claro. Mitsurugi dijo algo al respecto. Que le aplastó el tipo que se siente en el trono del castillo. Es decir, ese tal Ugajin es el que derrotó a Mitsurugi en aquel entonces. Ugajin tiene un plan, ¿sabes? Dijo que esos trozos nos aseguraron el trono para los estos. Y tiene también otros cachivaches con cables y zapatos. Te das a ver como se ilumina la cara. Como un niño con juguetes. Vale. Pero si a mí no me vean ni me viene. Nada de eso te pertenece. Te vuelves los dados a Mitsurugi. Hostia, ¿van a venir todos, tío? Me temo que aquí en el castillo es lógica no aplica. Así que tú ahorrate tus cotabiertos, Yurio. Ugajin. Hostia puta. Los cuatro, todos reunidos a la vez. No. Necesita misión secundaria porque está aquí. Menudo grupo más variopinto sois, ¿no? Ya no sé lo que ha dicho antes pero mandamos a la Koutumba temprana todos que tenemos que se previeron. Aunque tú eres Ugajin, ¿eh? Me da igual que las cosas no se ha ganado en el castillo. Voy a recuperar los espíritus de Mitsurugi. Y no tengo por qué como obedecer vuestras órdenes. No obedezco órdenes de alguien que puedo machacar. ¿Te suena? El traje del otro molado. ¿Qué has dicho? ¿Se te ha olvidado lo que tú mismo has dicho? ¿No le soltaste eso mismo al patriarca Nishitami antes de vuestra burbuca? Que mira, que me parece muy bien esa mentalidad. Tienes un espíritu de guerrero como nosotros. Por lo tanto, si quieres algo tendrías que obligarnos entonces hablaremos. Aunque así está el percal, ¿eh? Vale, adelante. Y me resulta el amargo oportuno que nos hayáis reunido dos aquí. Así os despacho de una atacada. Espere, don Juryu. Si quiere usted puede ganarlos a todos a la vez. Ahora ha derrotado a don Brody pero él es el más débil de los reyes. Su poder no se puede comparar con el del resto. Cálmate. No vamos a relajarnos a ir todos todos en tromba contra uno solo hombre. Y seremos tan estúpidos como para perder el tiempo en un combate desde que nos acabemos pasta. Esa es la decisión. Quiero que vuestro amigo podría aprender un par de cosillas. ¡Ya basta, gente! Es que intentéis hacerme quedar como un gilipollas. Juryu, si quieres competir con nosotros primero tendrás que subir a nuestro coliseo. Luego bajaremos cuantas frente al público. Los reyes estamos al franco del platino. Y sí, ese incluye el Duff Brody. En el coliseo te voy a mostrar de qué pasta estoy hecho. Y esta vez iré preparado. ¿Te parece bien mi propuesta, Juryu? Primero, dime una cosa. ¿La familia Kikusou te vendió esos antirugios? Pues sí, ¿y qué? Como ya he dicho, si os derroto a todos quiero que se los devolváis todos a Mitsurugi. Pero también quiero exigir una cosa más. ¿Y de qué se trata? Que me entregues a la familia Kikusou y sobre todo su patriarca, Aotsuki. Quiero saber dónde se oculta. Y quiero que vosotros lo sabéis. La familia Kikusou entró en la tienda de Mitsurugi y se la regaló con su propiedad. Voy a hacer que paguen por ello. Muy bien. En nuestro mundo la ley dice que el ganador se lo lleva todo. Así que pide por esa boquita. Y demuestra que eres digno de mi trono de entregar a la familia Kikusou sin reservos y mucho más. En cuanto a mí, solo quiero tener el título de hombre más fuerte del mundo. ¿Más fuerte del mundo? Ya que tú podrás aspirar a ese trono. Y naturalmente cuando veo que hay una posible manzana amenaza tengo que arrastrarla. Pero no tenemos que hacerlo ahora. Ahora lo veo. Con que ese es el hombre que no reconoce la derrota. Parece una adversidad formidable. Ya lo creo. Yo no quiero ni pensar en qué pasaría si llegara a ser el fador de los reyes. Gracias por ayudarme, Don Juryu. Os agradezco de verdad. No hay de qué. Al conocerlos estoy más cerca de mis atendidos. Disculpame que acabaras metido en ese follón en el castillo. No parece como que me des la pena. Ya que hemos sido Don Juryu, bajo el mandato de Benugaji los cuatro reyes han aplastado infinidad de almas y ya pretendes hacerles frente. Sí, tengo que recuperar los artículos de Mitsurugi y aplastar lo que queda de la familia de Kyugusou. Primer de admitirlo, cuando veo a los oponentes poderosos como ellos mi sangre empieza a arder. Tuvo que a esa parte de mí no cambiara nunca. Entiendo, los lúduses como usted viven en un mundo totalmente distinto al mío. Nunca hay duda de que el público estará encantado de la batalla de que lo que se está. Ahora, si me disculpa, le estaré esperando en mi recepción cuando quiera volver a competir. Si es el estimado Don Juryu y desafía a los legendarios reyes, las gradas se llenan en hasta la bandera. Como fan, me encanta la idea. Vale. Darán mucha pasta también, si es derrotoso. Los cuatro reyes, tendremos que ajustar cuentas tarde o temprano. Me ha pedido Mitsurugi, además. Hoy ya es muy tarde y mañana es el gran día. Debería ir a descansar a casa de Akane. ¿Ese tío ahí? Vamos para casa. Juryu, me he enterado de que te he encontrado con los cuatro reyes. En la calle dice que Dan Brody te dio para el pelo y que haya put pulado por ahí. Tiene gracia. Yo lo recuerdo justo al revés. Brody fue el que recibió la paliza, ¿no yo? Supo que estará divulgando los rumores. No me espera que el miedo del más arrogante de los reyes sea en realidad el más débil de ellos. ¿Qué pasó entonces? Supo que me cueste imaginarme perdiendo en algún combate. Pero si te digo la verdad, tampoco me puedo imaginar a los reyes perdiendo. Bueno, no pasa nada. Lo digan por ahí y lo mismo me da. ¿Qué me da lo mismo? Ese es como se contacta a un hombre de verdad. Alquilo es relajado, sin importar lo que digan los demás. En fin, será mejor que vuelva a trabajar. Va a ser hoy. Juryu. Tenemos que descansar. Descansar. Tengo que reunirme con el capitán del clan Tiji en el centro de gol. Tengo ganas de pelear ahora. Tengo ganas de pelear ahora. Tengo ganas de pelear ahora. Tengo ganas de pelear. Papá. Tu capitán dijo que vine a buscarme. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, se van a ascender, como jodaba. Alá. Alá. Ola. Pagarrar ola. 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 Tengo que agarrarme el primero a los randos. ¿Le queda un puñetazo a este, tío? Ya que joder. Tengo que acompañar, ¿verdad? Mira, ahí comimos. Tengo que acompañar, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Hmm, rarete, ¿no? Ya la gente doble este, ¿no? Ah, nos da tiempo. No nos da tiempo. Y dice, vete a comprar que no le hagas a puerta. No, no, no puedes comprar más. Es lo máximo. Gracias. Eh, lo vamos a dejar aquí, gente. En esta parte. Justo antes de... Tentar una misión importante. Yo creo que al final la misión va por el capítulo 4. De la Nishitami. Así que lo vamos a dejar en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguro que os haya gustado el like. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!